Muy buenas tardes chicas, les saluda a mis Patricia, espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy nuestro tema en geometría, conociendo el Tangram, rompecabezas. Y para eso chicos quiero que estén muy atentos. El Tangram es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras. Y como vemos acá chicos, aquí está ubicado el Tangram. ¿Y qué nos dice? Que tiene 5 triángulos de diferentes tamaños chicos. Como podemos ver, podemos identificar el triángulo que está en el 1, 2, en el 3, en el 5 y en el 7. También dice un cuadrado. El cuadrado está ubicado en el número 4 y también un paralelograma o romboide, que está ubicado con el número 6. Chicos, no importa la posición que estén las figuras, siempre van a ser triángulos, siempre van a ser cuadrados y romboides. Y nosotros podemos formar diferentes figuras con este Tangram. Y observemos estas actividades. ¿Qué dice? Con el Tangram realizamos la siguiente figura. Observen acá chicos. ¿Qué dice? ¿Cuántos triángulos hay en la figura 1? Contemos cuántos triángulos hay. Muy bien. 1, 2 chicos. 1, 2. Observa. ¿Cuántos triángulos hay? Hay 2 triángulos. Pero, ¿qué más nos dice acá? 3 es romboide. Muy bien. El número 3 es romboide y el número 4 es cuadrado. Muy bien chicos. ¿Y cuántos triángulos hay? Cuenten 2 triángulos. Muy bien. Ahora, ¿qué dice acá? Marca común. Check. Dentro del recuadro, según corresponda. En la figura 1, ¿qué tipo de cuadrilátero hay? Muy bien. Vamos a buscar la figura 1 y vemos qué tipo de cuadrilátero hay. Este, el cuadrilátero hay, cuadrado y también hasta el romboide. ¿Cuadrilátero por qué? Porque tiene 4 lados, chicos. Entonces, vuelvo a repetir, hay un cuadrado y un romboide. Muy bien. Ahora, ¿qué dice en la 3? ¿Cuántos triángulos hay en la figura 2? Muy bien. ¿Cómo vemos, chicos? Tenemos que contar cuántos triángulos hay. Muy bien. 1, 2, 3. Entonces, hacemos un check en el número 3. Muy bien. Ahora, dice en la 4, en la figura 2, ¿cómo se llama el cuadrilátero? Muy bien. Observemos que hay un cuadrilátero y se llama romboide. Muy bien, chicos. También podemos ver aquí, ¿qué dice? Marca con un check dentro del recuadro según corresponda. ¿Qué dice? En la figura 3, ¿cuántos triángulos hay? Contemos. 1, 2. Muy bien. El check está en el número 2. La respuesta hay, dos triángulos. En la figura 3, ¿cuántos cuadrados hay? Observemos. Solamente nos están pidiendo el cuadrado. Y hay un solo cuadrado. Check en el 1. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Cuídense. Ya saben que nos vemos en la clase Zoom para seguir practicando. Bye, bye. Bye. Bye.